Y con el comienzo de la Semana Santa, son muchos los que se desplazan por la frontera sur entre México y Estados Unidos, y por eso las autoridades federales han advertido sobre el tráfico que se puede esperar en los cruces. Esto mientras el Departamento de Estado les recuerda a los estadounidenses sobre las alertas vigentes en varios estados del vecino país. Por su lado, en suelo mexicano, autoridades locales exhortan a los visitantes a acudir a sus destinos vacacionales. La verdad es que la gente que viene a Quintana Roo se puede sentir segura. Estamos trabajando en reforzar la seguridad. Ayer se dio el banderazo de salida de este plan de Semana Santa. Y bueno, ante el incremento de viajeros por Semana Santa, aduanas y protección fronteriza, recomienda no cruzar durante las horas pico, que son de lunes a viernes en las mañanas y los fines de semana después de las 2 de la tarde. Gracias por ver el video.